Hola, esta es una pármula, esta es una pármula, un patrón, un perico, desde que se estuvo a la pérdida, una vez me pegué a tenerlo. Este es el caldo, otro medio de la caldo. Este es el caldo, otro medio de la caldo, un perico, desde que se estuvo a la pérdida, una vez me pegué a tenerlo. Este es el caldo, otro medio de la caldo, otro medio de la caldo. ¡Suscríbete al canal!